El negocio está abierto desde las 9 de la mañana, cuando procesan el maíz tierno con el que preparan las guirilas. La experiencia en la preparación de este alimento es la garantía de su calidad. Yo tengo de preparar guirilas 4 años, trabajado en el Parque Nacional de Feria, y aquí en el Tianguigo Chávez tenemos 3 meses de estar aquí. Nosotros tenemos guirilas con cuajada y crema, guirilas con quesillo y marucas de pollo y cerdo. Además ofrecen las famosas marucas, guirilas acompañadas de carne y otras delicias, servidas en forma de las conocidas enchiladas. Son guirilas que llevan por dentro quesillo, pollo, cerdo, esas son las tradicionales marucas. Le encanta demasiado, es la que tiene más demanda. Las guirilas y marucas son acompañadas de refrescos tradicionales. Lo mejor es consumirlas calientes en el Tiangue, el que ofrece cómodos lugares con una buena vista. Y lo mejor de todo es el precio. Las guirilas las puedes acompañar con un fresco de cacao, un fresco de semiejícaro o una chicha. También se le puede acompañar con un tiste. Estamos en el Tianguigo Chávez, en la rotonda frente a Plaza Inter. Pues los invito a que vengan a disfrutar una guirilas económicamente. Tenemos buenos precios de 35, 45, 50. Están en las redes sociales como Grilas Chamorro, donde aceptan encargos para atender eventos especiales. Héctor Calero, TV Noticias.